Ahora le echan a los gin toni, le echan rodajas de pepino. Esto es una cosa muy curiosa, ¿verdad? El público lo sabe, porque esto nunca se había echado. Pero ahora se le echa pepino a los gin toni. Y entonces, había un chico que esto no lo sabía. Y llegó a una discoteca y había una chavala mejorándolo presente. Eva, estaba estupenda la muchacha, ¿sabes? Una mini farda, un escote y el tío, una magentra por la puerta, dice... ¡Uf! Dios mío de mi alma, ¿cómo está mi prima, hijo? ¡Vaya! Y entonces, ¿me pone usted un gin toni, por favor? Dice ella ahora mismo, desde que entré por la puerta.